quédate en este vídeo porque te estaré mostrando la solución definitiva para reparar toda clase de problemas ahí en windows 11 pero también en windows 10 así es que vámonos con esa intro y comenzamos sean bienvenidos a un nuevo vídeo que como he dicho es una solución que podría ser la definitiva para reparar los errores en windows y si hay demasiados problemas en el sistema operativo ahí en windows 11 pero también a veces en windows 10 la reparación de la pantalla azul la pantalla negra problemas de bloqueo siempre ha sido una gran incógnita el cómo poder llevar a cabo esa solución el restablecimiento de la contraseña local el dominio de windows recuperar inclusive los datos de un disco duro que no arranca el sistema destrucción completa de los archivos no eliminables bueno un sinfín de problemas que pueden existir en un sistema operativo y el día de hoy te traigo pues sí una herramienta que se ha liberado recientemente por parte de paz para hay que destacar que esto se puede implementar tanto desde windows 10 también en windows 11 estoy hablando de paz para computer que en efecto es una solución definitiva a diversos escenarios ahí lo tendríamos diversos escenarios de problemas que suelen suscitarse en windows 11 también en windows 10 así es que necesitamos una usb es muy importante y también y directamente al arranque de lo que es el sistema así es que mira vaya lo tenemos directamente a clic acá vamos a hacer uso de la herramienta computer management y voy a tener obviamente una usb puede ser desde 4 hasta 16 gigas prácticamente lo que necesitamos ahí pero si se requiere una usb y estar directamente en el arranque ya sabes f11 f2 f12 la prioridad debe ser usb porque esto nos ayudará a repararlo pero desde el arranque de hecho ya tenemos aquí lo que se programa interfaz completamente intuitiva es la primera vez que muestro este programa porque se ha lanzado hace nada en pro de poder ayudar a los usuarios de windows 10 y windows 11 a reparar los problemas en el sistema así es que lo tenemos aquí dice acá por ejemplo solucionar problemas del sistema de windows atascado en el arranque bucle de una actualización pantalla azul o negra sistema operativo no ha encontrado acá por ejemplo la recuperación de datos dañados la gestión de sección de particiones y también otros problemas de sistema así es que aquí tenemos diversos escenarios si tienes problemas o errores en el sistema operativo así es que si tienes alguna clase de estos escenarios le podemos dar aquí crear un disco de arranque vamos a seleccionar la versión de sistema operativo en mi caso windows 11 de 64 bits y a seleccionar una memoria usb ya la tengo conectada así es que nos estará localizando y le podemos dar clic acá en siguiente después de esto obviamente nos dice que se van a borrar los datos y de esta manera se descarga la hizo del entorno de reparación y hay que esperar un poco para que pues se esté creando el disco de arranque que nos estará permitiendo ahí entrar en una clase de mini windows para poder hacer uso de ciertas opciones importantes del sistema ahora seguramente me vas a estar preguntando oye qué pasa si yo no tengo acceso a mi computadora tiene un error ahí bueno esto puede hacerlo desde otra computadora instalar lo que es cumplir es manamen meter tu unidad usb y realizar el mismo proceso luego después vas con tu memoria usb a la pc donde está dañado el sistema y haces el tutorial que estaremos ahí mostrando a continuación así es que vamos a esperar a que finalice este proceso de la creación del disco de arranque vale una vez que ya haya terminado de crear el disco de arranque aquí no nos dice disco de arranque creado con éxito nos destaca que el paso a unos insertar el disco de arranque en la pc donde el windows necesita ser reparado paso 2 entrar la bios con la prioridad del arranque para usb y hay unos tutoriales detallados que todo destaca aquí algunas guías también como arrancar desde una usb acá para diversos modelos así es que te lo destaca de esta manera y bueno simplemente ahora nos vamos a ir directamente a la reparación en windows ojo yo ya tengo creada una usb aparte pero con el sistema de windows 10 porque hay una pc que tengo que es tiene que tiene windows 10 y tiene alguna clase de problemas así es que bueno para efectos este vídeo como he dicho puede seleccionar windows 11 windows 10 para crear el disco de arranque pero estaré mostrando todo esto desde una computadora con windows 10 que tiene un problema de clase o así es que vamos directo al arranque ok vale ya lo tengo ahí y de hecho lo que voy a hacer es prender la pc ya tengo contada lo que es la memoria usb lo que voy a hacer es iniciar con la tecla f12 con la prioridad de arranque usb así es que mira aquí no me salto el arranque voy a volver a pagar para que nuevamente me salte el arranque así es que voy a esperar un poco vamos a estar encendido nuevamente esta computadora es un poco la tosa para iniciar con el arranque así es que tendremos que iniciar nuevamente ahí vamos a estar clickeando ahí para que nos devuelve el arranque con la prioridad usb vale ya lo tengo ahí y de hecho me salta aquí la acción de boteo donde voy a estar insertando voy a estar aquí con la usb keystone data travel así es que vamos a estar dándole clic aquí un enter se nos comienza a cargar lo que es la configuración de un windows tal cual como si se tratase de una instalación normal de un windows así es que mira lo tenemos ahí voy a estar enfocando de manera correcta así es que mira ahí lo tengo se estará descargando esto si hay que esperar un poco porque como he dicho se trata de una clase de mini windows ahí desde el arranque así es que vamos a estar esperando a que se cargue todo esto como dicho esto lo estoy grabando desde una lenovo que tiene windows 10 hay algunos problemas en cuanto a que está un poco lenta a veces arroja demasiados pantallas azules y bueno esta es con windows 10 previamente ya tenía en el tutorial mostré con windows 11 pero después cree una memoria con windows 10 así es que vamos a esperar a que cargue todo esto vale ya está cargando y ahora sí ya aquí lo tenemos tenemos este pequeño mini windows porque tenemos aquí como si se tratase de un windows 10 acá por ejemplo tenemos las configuraciones aquí prácticamente como he dicho tal cual como si se tratase de un windows y de un mini windows xp de esta clase de programas que nos ayudan a solucionar toda clase de errores en el sistema y bueno lo que hacemos es que encontramos con toda clase de reparaciones el centro de soluciones con lo que es el restablecimiento de una contraseña del sistema la recuperación de lo que es las claves de software y bueno recuperación de los datos también nos permite ayudar a esto la copia de seguridad la gestión de particiones y el borrado de los datos bueno puedo darle directamente clic acá en la reparación automática que esto nos permite ayudarnos a determinar toda clase de problemas que existen en el sistema de hecho voy a estar seleccionando el disco local y donde se encuentra el sistema operativo en el caso de que yo seleccionar a otro le puedo dar iniciar reparación pero me advierte que en la partición que se ha seleccionado no se encuentra ningún sistema así es que hay que seleccionar la que se encuentra con el logo de windows y obviamente que sea con el espacio adecuado donde tenemos alojado nuestro sistema y nuestros archivos así es que le podemos dar iniciar reparación y este proceso de reparación puede demorar inclusive hasta 30 minutos así es que es un poco un poco tardado estos así es que nos permite ahí ya nos lo dice acá estará estableciendo lo que es un comando para la reparación de forma automática y esto podría ayudar a solucionar el problema así es que vamos a esperar a que finalice este proceso finalmente ya ha terminado la reparación automática de hecho lo destaca aquí reparación automática completada y lo que nos advierte es que hay que reiniciar para que todos estos cambios se apliquen de manera eficiente le podemos dar aquí clic en reiniciar ahora mismo porque esto ya se ha completado así es que ya no existiría ninguna clase de problemas ahí en el sistema como dicho estoy grabando en windows 10 pero también es funcional en windows 11 así es que de esta manera pues esto es una reparación automática a ver puede ser obviamente que si tú quisieras realizar otra clase de operación es claro que tendrás que hacer uso de otras de las opciones que te vienen ahí pero como he dicho esto te ayuda a solucionar toda clase de problemas en cuanto enfocado a pantallazos azules así es que lo tendríamos acá windows 10 como he dicho completamente ya reparado si nos vamos por ejemplo al sistema observamos que tengo ahí lo que es el windows 10 así es que un poco más acerca en referencia al sistema operativo y como he dicho podemos hacer uso de cualquiera de los métodos para reparar lo que es este sistema tanto en windows 10 como también desde windows 11 pero podemos hacer uso de otra clase de opciones para otra clase de problemas específicos y es regresado nuevamente la interfaz de computers management y como he dicho antes le hemos dado aquí en reparación automática pero se pueden dar todas clases de soluciones específicas como por ejemplo la reparación del inicio del sistema más herramientas con líneas de comandos navegador de internet pero hay que conectarnos a una red wifi de hecho si le damos aquí en reparación desde el arranque nos advierte que se puede hacer uso de lo mismo acá y bueno obviamente únicamente para darte un entorno a que se pueden realizar toda clase de soluciones así es que de hecho si nos conectamos a un navegador hay que conectarnos también a una red wifi así es que tiene prácticamente todo ahí restablecimiento de una contraseña del sistema reparación de claves de un sistema la recuperación de los datos por error y copias de seguridad y restauración así es que por eso una copia de seguridad una copia de seguridad del disco y una también una clonación de la partición así es que tiene varias funciones interesantes únicamente y para efectos este vídeo he mostrado la reparación inteligente del sistema con la reparación automática así es que nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones y nos veremos en un próximo vídeo analizando otra de las funciones de este tremendo programa nos veremos en un futuro vídeo más de todos fuera pisados i y y y y y y Gracias por ver el video.